Hola, ¿cómo le va? Bueno, no mate al mensajero porque me imagino que para usted que creía que esta era una elección que se ganaba caminando, esto no va a ser muy agradable. Así que se lo digo despacio. Con el 96,67% de las sesiones totalizadas, es decir, del escrutinio, Luis Ignacio Lula da Silva, 47,83% de los votos, Jair Bolsonaro, 43,71%. Le recuerdo... ¡Ganamos! No, no, pero le recuerdo que así van a segunda. Es un afano, suspéndanlo. Es el mismo resultado que tuvo Cristina en 2019. ¡Ganamos! Tenés que repensar lo que vos mencionás. Bueno, sigue. Tienes razón. Me tengo que deconstruir vos, decir, como periodista. Por más de tres goles, Jair Bolsonaro. Muy bien, ganaron. Vamos, muy bien, Máximo. Ganamos. Y por suerte en la provincia lo tenemos a Axel, que no es tibio. Los pibes lo quieren y lo aplauden en cada acto. Y ahí nos vamos a trincherar todos.